¡Hey! Bienvenido a este pequeño tutorial de un error que pasa fuera de un namefunking, por ejemplo, compilas y le pasa, justo termina de cargar y sale este en un loft de referencia, porque no sé qué pasó, creo que actualizaron el polymode o no sé qué archivo le movieron ellos y se pudrió. Así que si esto le pasa no es problema de que ustedes hayan escrito mal el código, sino que una de las librerías valió caca, así que lo que vamos a hacer es abrir un Master Explorador de Archivos y nos vamos a c-hacksetoolkit-hacksetlib y aquí vamos a descargar un archivo que les dejaré en la descripción, que es la versión buena del polymode, lo que vamos a hacer es abrirlo, este, en acá, y lo que vamos a hacer es simplemente vamos a extraerlo acá. Bueno, así va, este, va a sacar un montón de madres, es decir, reemplazar los, los archivos, ¿sí? Y ahí está, una vez terminado, pues simplemente cerramos esto, volvemos acá a compilar el juego y aprovechando esto, pues les quiero mostrar algo, no sé, no sé, no sé, por ejemplo, están acá, es escriben limit test windows-debug y les aparece este error de que no tienen el xml abierto, pues si él, este, algo que pueden, este, si les sale esto es porque están dentro de una carpeta que no es el del kdng, por ejemplo, aquí, pues mi carpeta es esta, el 1.5.4, como ven aquí son las mismas madres, pero aquí estamos en otro, bueno, en la ventana de comandos estamos dentro de otra carpeta, así que algo que podemos hacer es cerrar, ctrl-n o para volverlo a abrir, y ahorita que cargue, pues le damos igual, y con esto, pues ya debería reconocer, este, reconocer, de que ya, de que ya estamos en una versión buena, por ejemplo, si ustedes son, no sé, este, les pasa de que, ay, todavía no me funciona, pues hay otra manera, vamos acá, ahora sí, el archivo donde está el kdng, este, por ejemplo, yo lo tengo esta de, este, ay, no, aquí no, yo lo tengo aquí, es, es este de aquí, y tenemos que estar dentro de la carpeta que tenga este archivo, project.xml, ahora sin seleccionar nada, no tener ningún archivo seleccionado, nos vamos aquí a archivo, y abrir con Windows PowerShell, nos abrirá otra ventana de comandos, y vamos a escribir exactamente lo mismo, y ahí está, con eso debería ya tener solucionado ese, bueno, ya no debería aparecer la especie de error de, de, de que no se encuentra el archivo XML, bueno, project.xml, pues con esto, ya debería funcionar, así que, pues, yo dejaré que compile, y usted, para ver que todo ha funcionado correctamente. Ok, ya terminó, este, ahora, pues, a esperar a que caje todo esto. Y, ahí está, bueno, F2 para cerrar, y ahí está, el, el FNF totalmente funcional. Bueno, este, es un video algo cortito, pero, pues, bueno, espero que les haya servido, en serio, lo del Polybug, no tengo idea de quién, quién fue el baboso que cambió la, que cambió acá los, los archivos, y por eso ya no funciona el FNF, pero, bueno, y como vieron, ya tiene solución, este, así que, pues, nada, ahí, suscríbanse a mi canal, vean los otros videos, este, tengo un servidor de discos donde me pueden dejar todas sus dudas, y, quizá alguna, no sé, su arte, o alguna colaboración para hacer un mod, no sé, aquí estoy abierto a esa posibilidad, y, pues, nada, este, sin más, sin más que decir, hasta la próxima.